El batallón número 27 de Infantería, con destacamento en la ciudad de Friño, Zacatecas, llevó a cabo el acto cívico, recordando a los niños serios, un evento que será recordado histórico, porque es una de las pocas ocasiones donde participa la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Tambores? ¿Están listos? ¿Estáis listos, cornetas? Y bien, para hablar a vuestros paladines, a los niños heroicos amados de los dioses, quiero el electrizante sonar de vuestras voces, para ellos que a la patria hasta el postrer aliento dieron, más que mi voz, precisa vuestro acento. Ellos, de los guerreros aztecas y los tres sucesores, vuestro acento conocen cornetas y tambores. Por eso despertarlos con vuestra voz sufana, decidles que aquí estamos de pie, tocad la diana. Del heroico Colegio Militar, teniente Juan de la Barrera, cadete Agustín Melgar, cadete Fernando Montes de Oca, cadete Francisco Márquez, cadete Vicente Suárez, de la heroica Escuela Naval Militar, teniente José Azueta, cadete Virgilio Uribe, y no lo aportado. Posición de tirar el pie. ¡Cabar! 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 ¡Quitar el seguro! ¡Cabar! ¡Apuntar! ¡Cabar! ¡Fuego! 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 Las instituciones escolares, así como la Corporación de la Policía Preventiva, hicieron un acto de presencia para darle realza a este evento cívico histórico de México, con imágenes de Pepe Bolaños, informada para B15 Noticias, Hermes Toazquez.